Es para mí un orgullo, ya que Dani es amigo mío, de mi pueblo, de Real Duque, y cómo no, pues es algo maravilloso, con tantas oportunidades que la vida nos regala. Es algo tan maravilloso como ser solidario de esta causa, y aparte de ayudar a Dani y a cualquier persona que lo necesite, porque la vida a veces no es justa para nosotros y a veces nos regala algo maravilloso, que son oportunidades. Estamos con preocupaciones de otro motivo, pero en verdad la preocupación más importante es la de una familia que te ayuda.